suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos un día más al canal vamos a hacer un análisis rapidito mañanero bueno pues después de la caída que tuvimos hemos tenido una zona de consolidación pero qué pasa cuando esto realmente es un patrón bajista vale si tenemos una zona pim pim a ver esto pintar papá 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 que va a hacer lo normal es que haga esto que o caiga si aquí genera otra es posible que caiga lo que buscamos aquí es un rebote vale si no tenemos ese rebote pues lo que estamos haciendo es formar una bandera de osos que terminará cayendo pero o pero o per todas estas pequeñas cosas hay que verlas dentro de un contexto hay que verlas dentro de dónde narices estamos en qué punto del mercado estamos yo digo yo digo ojalá ojalá se nos venga abajo pero qué pasa que tenemos un 1 2 y 3 toques en esta zona que nos costó pues bueno desde que la perdimos hasta que tuvimos el primer toque nos ha costado un poquitito de tiempo vamos a ver exactamente exactamente del 22 de octubre tampoco es que sea mucho ya lo sé pero bueno 20 días o bueno hasta que lo rompimos del 22 al 8 de noviembre al entonces pues tenemos ahí dos semanas y pico para romperlo hemos llegado nos hemos apoyado y ahora resulta que vamos a perderlo pues puede ser perfectamente perfectamente hemos tenido una falsa salida y eso por un lado luego aparte hemos perdido este máximo relativo entero de la zona está 65 vale que es importante tener un cierre semanal por encima de 65 ya lo dicho varias veces porque nos ayudaría a ir a por un máximo relativo o no por otro máximo histórico posterior pero no se ha dado bien otra cosa importante vale dentro de todo el conglomerado vamos a ponernos en cuatro horas hemos visto que estamos dentro de un canal vale y el no llegar al máximo es una falla es un agotamiento del canal que significa si no llegó al máximo y tengo un agotamiento del canal pues que es probable que baje a la parte inferior del canal no sé si aquí si aquí si aquí a qué altura vale no para mí no es importante eso para mí que es importante ahora una vez que lo pierdo donde están las zonas de soporte tengo un soporte claro clarísimo en la zona de 58 y tengo otro aquí en la zona de 53 quiere decir esto que no vamos a ir para abajo no 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 para nada es decir estamos en zona de esta zona de soporte aunque aparentemente imaginar que esta vela de cuatro horas en la que estamos cierra por debajo vamos a ver si deja pintar cierra aquí por debajo vale si la siguiente vela otra vez arriba seguimos estando arriba y estamos en una zona y podemos aquí estar haciendo el gamba hasta que suba o le dé por bajar el fin de semana es bastante importante así que estaros atentos a esto y de esto depende el resto de equipo monedas no digo nada más los mercados si me voy a vivir el dax etra está plano planito 009 y el donde estamos por aquí hay que me pierdo vale y el ni que ya ha sido positivo vale no puede aplicarse el intervalo hay totalmente positivo vamos a ver qué narices hace vale entonces está guay está guay vale nueva york allí ya vimos que 0.0 17 y cómo está el s&p 500 está un poquito positivo está plano vale 0.01 no es absolutamente nada no nos dice nada vamos a ver a la hora de apertura del resto de mercados nasdaq tiene una pre apertura superior al cierre anterior cierro en 206 y tiene una pre apertura en 207 80 eso está bien porque además casi 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 comiéndose la vela entera pero vamos a ver cuándo habrá cuál es la realidad que muchas veces las pre aperturas nos dejan vendidos en cuanto al resto de cripto monedas hay un poco de todo hay ahí un un papurri lo vemos tratar de ir pidiendo vuestros análisis y nuevamente terminamos con bitcoin vamos a terminarlo aquí en esta parte de este análisis veis como éste está un poquito limpio pues bueno de momento este toque 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 estamos justo ahí que si lo perdemos que si no perdemos pero os digo si esta vela de cuatro horas la pierde y la siguiente sube no ha pasado nada ahora bien si lo perdemos ya nos vamos para abajo siguiente zona donde tenemos toques 1 2 3 4 5 6 en la zona de 62 si cae y vuelve a hacer la zona igual que está todo esquema sería por siguiente pombo hasta que encontremos una zona donde haga pim pam toma la gasitos puede ser en la zona de 58 800 con esta zona de mensual pues sí podría ser podría ser pero es que también hay que ver el análisis semanal de momento la vela no es mala pero tampoco es que sea fantástica fijaros que está a cabo roja y al final tuvimos dos semanas positivas aunque tuvo estar a esta caída esta semana no hay que obviarla evidentemente ahí está espero por verlo en medio plazo mientras de momento mientras es importante si llegamos subimos y caemos pom y cerramos por encima de esta zona vale no pasa absolutamente nada cierres semanales vale cierres semanales ahora que es lo ideal pues no cerrar por debajo de la semana anterior pero siempre tiene que haber alguna semana un poco roja ya llevamos una dos y tres verdes una roja una dos y tres verdes pues si la siguiente semana es roja a lo mejor caemos si no si es si la roja es esta pues a lo mejor la siguiente también caemos porque es una morning están aquí nos mandaba toma por saco yo no creo que estamos en ese contexto pero sí que creo que de una vez el contexto debe de ser ir a esta línea de tendencia ya toca y empieza a tocar y del momento lo que os he dicho en diario está a ver aquí vamos a estirarla para no perder un poco donde estamos este no llegar puede ser un fallo porque ahora mismo puede hacer así pan y se va arriba sí pero en el momento que perdamos un soporte importante y el soporte importante es este que hemos tocado aquí de 63 vale que nos ha costado un poquito de momento podemos ir abajo y ahí la parte esperar y la parte de abajo del canal pero entre medias ya sabéis que todos los canales tienen una zona intermedia vale tiene una zona intermedia de ese 50% del canal y podemos vale perfectamente si me deja a estirarlo un poquito más aquí bueno ahí podemos para el 50 por ciento del canal y rebotar esto es así veis aquí como un fallo no lleva arriba pero apoyo y subió vale aquí estuvo tonteando en la zona del 50 por ciento del canal lo perdió parte inferior subimos zona de 50 por ciento del canal subimos bajamos zona 50 por ciento el canal aproximadamente vale es una zona por eso digo zona no digo punto exacto aparte que tengo que tirarlo bien porque le tira como el culo como siempre entonces bueno ahora podemos bajar 50 por ciento el canal tontear y subir o tontear y caer vale cualquiera de las dos cosas pasamos a ver qué pasa a lo largo del fin de semana es súper importante estos tres días yo no voy a buscar entradas nuevas a no ser que estén o quizás compre algo aquí pero ya espero la parte de abajo si se cumple si no se cumple pues no pasa nada no ampliaré para nada las posiciones en bitcoin ni en bitcoin ni en ninguna de las demás que arrastrar hacia abajo vale importante vigilar el resto que os interesen si hay arrastre esperar esperar tener paciencia vale y algo que es decir compro aquí compro aquí compro aquí y en todas las que vayan arrastrando igual compro aquí compro aquí no lo sé soy a cada uno como quiera así que chicos y chicas ir apuntando en los comentarios lo que queréis analizar esta tarde y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe dragón Number two Idil